La última temporada era campeones en el Trabzón Sport. ¿Cómo hemos escuchado este día y cómo era nuestro rendimiento en este partido contra este equipo? Bueno, sabíamos de antemano que íbamos a enfrentar un equipo que venía con mucha ilusión de ganarnos, porque obviamente son los campeones que estaban jugando en su casa, que tienen un público fantástico también. Pero bueno, supimos controlar el partido, por momento fuimos superiores, incluso teniendo muchas ocasiones de goles y la verdad que nos vamos con una sensación muy positiva. Sí, nosotros jugamos muy positiva, por supuesto que jugamos un campeón para ganar, pero creo que jugamos muy bien jugando. Podemos jugamos para ganar, por supuesto que jugamos 1 puan, pero 1 puan era importante para nosotros. ¿Cuál fue tu rendimiento? ¿Cómo fue? Me sentí muy bien, muy bien, muy bien. Siempre para mí un trabajo cumplido es tratar de ayudar al equipo, de ser positivo. Es verdad que estoy mejorando, que me estoy poniendo físicamente a tono, porque llegué sin hacer una pretemporada y si has visto que casi desde los 70 en adelante siempre estoy con algunos calambres, pero bueno, a medida que vayan pasando los entrenamientos, voy conociendo más a mis compañeros, voy agarrando mucha fuerza. Y de eso se trata, poder ayudar al equipo, de ser una ayuda para mis compañeros y bueno, que a la hora de que llegue el partido, el entrenador me deva para ser titular. ¿Qué tal? Sezon öncesi hazırlık dönemi geçiremedim, dolayısıyla 70. dakikadan sonra hala yorgunluk yaşayabiliyorum. Fakat takımla oynamaya alışmaya başladım, takım arkadaşlarıma alışmaya başladım. Benim için güzel bir maç olduğunu düşünüyorum bu maçın ve önümüzdeki maçlara da daha iyi olacağıma inanıyorum. Gerçekten bunun için çalışacağım. Olamamızı, bu maçlar ama kendisiyle aynı zamanda oynuyordu. Estamos muy felices, es importante seguir lo que el entrenador quiere, somos un grupo de grandes jugadores, jugadores que han llegado nuevo también al equipo y lo más importante es tratar de entender su idea y bueno, puede transformarlo de lo mejor que nosotros podamos dentro de la cancha y hoy se vio, se vio también en el partido anterior ganando sobre el final pero bueno, a medida que vayan pasando los partidos que el campeonato se vaya se vaya alargando creo que nos vamos sintiendo mucho mejor